Hola que tal amigos, en este capítulo vamos a hablar acerca de las rutas con nombre y para poder explicar esto me gustaría que se pongan en el siguiente contexto imagínate que tú ya terminas de construir el blog, se lo entregas a tu cliente y tu cliente le gusta pero te hace una observación, te dice me gusta solo que me gustaría que para entrar a esa sección no utilices la URI POS sino que me gustaría poder ingresar escribiendo artículos, slash artículos y lo mismo para cada uno de estos enlaces, que cuando demos clic acá dice artículos y todo para editar y demás, entonces tú le dices ok no hay ningún problema lo único que haces es dirigirte por acá y te pones a modificar reemplazas todo donde dice POS por artículos entonces eliminamos esto y colocamos por acá artículos ahora, si quiero ingresar a esa sección, lo único que tendría que hacer es dirigirme por aquí y colocar artículos, si quiero acceder a un artículo en particular, coloco por ejemplo artículo 5 y logro ingresar perfecto, todo funciona bien, salvo una cosa y es que todos los enlaces que habíamos colocado, ahora están haciendo referencia a un enlace que no existe por ejemplo, si doy clic sobre este, me sale error 404, not found ¿por qué? porque ahora la ruta con URI POS ya no existe entonces tendríamos que dirigirnos de manera manual y empezar a apuntar de uno a uno a los nuevos enlaces, a las nuevas rutas y esto puede ser algo contraproducente y sobre todo puede que en tu página, en más de un enlace esté apuntando a una ruta que no existe entonces, pensando en ese problema lo que ha hecho Laravel es crear algo que se le conoce como rutas con nombre y consiste en que cada vez que nosotros definamos una ruta le podamos dar un nombre y de esa manera cuando hagamos referencia a la ruta no hacemos referencia a la URI porque como vemos puede cambiar sino que hacemos referencia al nombre que le hemos puesto y ok, ¿y cómo haría eso? para hacer eso es muy sencillo lo único que tengo que hacer es dirigirme a la parte final y por aquí vamos a agregarle un método el método que yo le voy a agregar es el siguiente name dentro de este método vamos a especificar el nombre que yo le quiero dar a esta ruta por convención tú puedes darle el nombre que quieres pero por convención yo lo que suelo hacer es darle el nombre de la URI es decir POST pero seguido de el nombre del método en este caso el que se va a cargar de administrarlo es INDEX entonces aquí coloco POST.INDEX este es el nombre que le he dado a esta ruta yo quiero nombrar a cada uno de ellas quiero dirigirme por acá y a este siguiendo la misma convención le voy a dar del nombre POST.CREATE al de aquí le vamos a dar de nombre POST.STORE al de aquí le vamos a dar de nombre POST.SHOW POST.EDIT POST.UPDATE y POST.DESTROY ok ya le hemos dado un nombre identificativo a cada una de nuestras rutas también podríamos darle a este eso te lo dejo de tarea ahora ¿qué más vamos a hacer? ahora quiero dirigirme a las vistas vamos a dirigirnos primero a la vista INDEX ok y vamos a empezar a reemplazar hacia dónde apunta estos enlaces por ejemplo aquí nosotros habíamos colocado manualmente el POST.CREATE ahora lo que vamos a hacer es eliminar esto y en su reemplazo vamos a colocar estas llavecitas y dentro de estas llavecitas vamos a llamar al siguiente método al método ROUTE y dentro de este método lo que vamos a hacer es hacer referencia a el nombre de esta ruta es decir ya no a la URI sino al nombre que nosotros le hemos dado POST.CREATE entonces ¿qué es lo que va a hacer Laravel? lo que va a hacer Laravel es decir ok tú estás haciendo referencia a una ruta cuyo nombre es POST.CREATE entonces vamos a buscarlo en nuestro archivo de rutas lo busca y lo encuentra ok, ya lo encontré entonces voy a tomar esta URI y lo voy a colocar aquí de esa manera si en este momento yo por ejemplo actualizo disculpen yo había vuelto a POST entonces vamos a colocar acá actualizo y le doy click a este donde dice nuevo POST miren logra dirigirme hacia la ruta correcta donde se muestra el formulario de creación y ¿qué ocurre? si es que más adelante como sucedió hace un momento el usuario me dice que cambia esta URI lo cambia por por ejemplo artículos vamos a actualizar esto y vamos a ver qué ocurre le doy click y miren me logra llevar hacia la URL correspondiente ya que si bien es cierto la URI cambió lo que no ha cambiado es el nombre el nombre se mantiene entonces yo ya no tendría que hacer ninguna modificación adicional simplemente lo reemplazo acá y los enlaces seguirían funcionando correctamente pero claro yo prefiero dejarlo en POST simplemente hice ese ejemplo para explicar ahora vamos a modificar en todo por ejemplo aquí también estamos haciendo referencia a un enlace en este caso al enlace o a la URL que estamos apuntando es a esta ¿no? a la llamada POST.show entonces vamos a copiarlo vamos a dirigirnos por acá y vamos a reemplazar esto ok colocamos esto colocamos el valor de ROUTE y decimos queremos que apunte a la ruta con nombre POST.show pero recuerda que esta ruta esta ruta que tenemos aquí espera recibir un parámetro entonces ese parámetro tenemos que pasárselo como segundo como segundo parámetro acá es decir el primero es el nombre y el segundo es el parámetro que queremos mandar entonces vamos a colocar una coma y hacemos lo siguiente colocamos POST y accedemos al ID entonces vamos a ver que ocurre yo actualizo y miren le doy clic a este enlace y me abre el POST con ID 96 le doy clic a este enlace y me abre el POST con ID 91 entonces está logrando redirigir correctamente ¿cómo lo hace? hacemos referencia a POST.show busca la ruta acá lo tenemos y dice ok esta ruta necesita que le pasemos un parámetro entonces ese parámetro se lo pasamos acá ahora en el caso de que tú necesites pasar más de un parámetro ya que tú acá en tu ruta has dicho que vas a recibir dos o tres parámetros lo que vas a tener que hacer es pasárselo dentro de un array dentro de este array vas a poder colocar todos los parámetros que quieres es más si es que ahorita yo actualizo eso debería seguir funcionando ¿no? pero me gusta más así ahora ¿qué más? lo curioso con este tipo de rutas es que por ejemplo si es que yo no le paso el ID sino que yo le paso el objeto completo es decir el valor de POST lo que va a entender Laravel es que de este objeto debe extraer el ID es decir nos ahorraría un poco de código no especificamos el ID simplemente le pasamos el objeto y Laravel se encarga de extraer el ID por ejemplo actualizamos le doy clic y sigue accediendo correctamente a esta ruta y extrae correctamente el ID perfecto listo ya terminamos con esta parte ahora dirijámonos un momento a la vista show en la vista show tenemos aquí un enlace que me decía volver a POST que es el que tenemos aquí este enlace está haciendo referencia a qué ruta a la ruta POST.index entonces simplemente vamos a copiar esto nos dirigimos por aquí eliminamos esto de acá y decimos ok lo que me interesa es hacer referencia a POST.index si actualizamos le doy clic en volver al POST y se logra me logra redirigir correctamente muy bien ahora nos vamos a este que dice editar POST el editar POST hace referencia a este acá POST.edit y tenemos que pasarle la información del POST entonces nos dirigimos por acá eliminamos esto colocamos estas llavecitas colocamos por acá ROT POST.edit y le pasamos la información del POST listo entonces si le doy clic en editar POST me redirige correctamente por acá en eliminar POST sería lo mismo ahora tendríamos que hacer referencia a POST.distroy entonces CTRL C elimino esto de acá busco la ruta llamada POST.distroy y tendríamos que pasarle el registro que queremos eliminar entonces le doy en eliminar POST y me debería eliminar este muy bien ya terminamos reemplazando estas rutas pasemos a la de edit en la de edit solo hacemos referencia a una que es a POST.update que es el de aquí le tenemos que pasar también un parámetro entonces nos dirigimos por acá eliminamos esto coloco ROUTE POST.update y le pasamos la información del POST que queremos editar entonces veamos le doy en editar POST coloco por acá una cara de sorpresa y se logra editar correctamente muy bien y finalmente el de CREATE en el de CREATE estaríamos haciendo referencia a POST.store entonces copio esto me dirijo por acá reemplazo esto por el helper ROUTE y le especifico que mande a POST.store entonces le doy en nuevo POST y colocamos prueba prueba y contenido de prueba le doy en CREAR POST y se logra crear correctamente muy bien eso sería todo por este capítulo y espero que le hayas encontrado la utilidad de utilizar las rutas con nombres sin más me despido y nos vemos en el próximo capítulo que le doy en CREAR POST que le doy en CREAR POST que le doy en CREAR POST Gracias.